Hola Henry, te voy a mostrar lo que estábamos platicando Primero, codo, 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 codo Hacia ti, uno, dos, tres, cuatro Hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro Hacia ti, uno, dos, tres, cuatro Hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro Hacia ti, uno, dos, tres, cuatro Mezcla, uno, dos, tres, cuatro Hacia ti, uno, dos, tres, cuatro O sea, el último ya es variado, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras Inclusive puedes mezclar Pico, ascendente, jalo, jalo, codo Pico, entro, o sea, ya es variado Pero una vez que ya logres como Coordinar los pies, lo que sigue es Hacerlo brincando, es decir Codo, 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 codo Codo, 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 ¿no? La idea es que caigas con tu cuerpo Y luego le metas golpes Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y bueno, pues esa es simplemente La idea es que coordines Y aprendas a utilizar los codazos Que te enseñé en una secuencia similar Aprendiendo a girar Recuerda que los giros De preferencia No los voy a hacer aquí Ahí mismo Sino que Voy a procurar Girarme tantito hacia un lado Para no quedar frente a ti Ya sea que este pie que tengo al frente Se cruce O que este pie que tengo atrás Se cruce ¿Ok? Pero nunca me voy a quedar aquí mismo Y con respecto a lo de la flexibilidad La idea es de que te acuestes Bueno, más bien te sientes Y abras las piernas Y procures que tus codos Logren tocar el piso Y te pueda relajar Como mínimo Si puedes llegar más lejos Mucho mejor Pero la idea es que llegues aquí Por lo menos Lo mismo La idea es de que Tu codo pueda estar Atrás de tu rodilla Y descansando Lo mismo del otro lado Tu codo atrás de la rodilla Y descansando Eso sería lo ideal Esto sería Lo que le llamaríamos Flexibilidad También la intención Es de que tu mano izquierda Pueda tocar El extremo Del pie izquierdo Y viceversa O sea No arriba Sino aquí al lado Lo mismo del otro lado Si estoy aquí Poder tocar Afuera Eso sería lo ideal Si puedes tener los dos codos Tanto adentro Como afuera Mucho mejor Y cuando se trata de Elasticidad Ahorita estoy un poco frío Pero Básicamente la idea es Me agarro Y vas trabajando Así tu flexibilidad Igual Simplemente subiendo La pierna Ahorita Y así Disculpa Pero Este pantalón Militar No me deja abrir Demasiado las piernas Ten el tiro muy abajo Pero bueno Espero que se entienda Cuídate Y Omito No me deja abrir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!